Eventos culturales, presentaciones, exposiciones y también citas gastronómicas. Las Mondas de Talavera que se celebran durante esta semana están presentes en los rincones de la ciudad, pero también en la mesa, y lo hacen en forma de exquisitos postres. Creaciones culinarias elaboradas para la ocasión que conjugan ingredientes inspirados en el significado de las Mondas. Así llegamos hasta esta pastelería talaverana, donde hace ya nueve años nació Azar de Mondas. Sus ingredientes son los típicos que ofrece la primavera. Flores, especias sobre una base de bizcocho enriquecido con varias harinas, y el secreto nos lo cuenta su creador. Hemos echado especias como canela, curry, clavo, que son especias que en la boca lo que hace al paladar es abrirlo. Después hemos hecho unas natillas que las hemos infusionado con ahora lo que estamos diciendo, la flor de azahar, y entonces con eso conseguimos que tenga ese sabor a lo que es el azahar. Entonces lo hemos cubierto para que tenga una elegancia, lo hemos cubierto de chocolate blanco, y entonces cuando ya conseguimos la fiesta que fuera del interés turístico nacional, entonces ya cogimos y ya hicimos lo que es una greca, ¿vale?, de cacao, en el cual va inscrito el nombre y después pues van los cuernos del carnero, y entonces para rematar el postre lo que hicimos es caramelizar flores, y entonces hacer pues como si fuese una flor. Y de esta pastelería nos trasladamos a otro local hostelero donde también se han animado a poner su toque más dulce a las mondas, esta vez bajo una estética similar, pero con claras diferencias no solo a la vista, también al paladar, un postre que también rinde tributo a productos de la tierra como es la leche de oveja. Es una mousse de leche de oveja con sabores a curry y canela, donde necesita refrigeración. Una vez que esté refrigerado se puede pasar a montaje. El montaje es la mousse con una mermelada de higo casera que nosotros hacemos, de higo de aquí de la tierra, y con una base de brownie. El colofón es un glaseado elaborado con chocolate, leche condensada y azúcares, llamativo por su color violeta. Pero aquí no queda la cosa, para aquellos que deseen cerrar el círculo, esta cafetería talaverana les ofrece la oportunidad de acompañar estos suculentos postres con un café también muy talaverano, donde los colores típicos de mondas, también presentes en la bandera, ahora se trasladan a su café. Un café blend especial con una base de Brasil, Colombia y Nicaragua. Ello servido con crema de leche que aporta una agradable sensación al ser degustado. Queríamos entregar a los talaveranos un sentimiento con un buen café, un café de especialidad, un café bien tratado, y que menos que darle, dado que teníamos la posibilidad y la gana de hacerlo, con los colores de la ciudad que nos representa en este caso. Entonces, bueno, jugamos con azules, jugamos con azules y amarillos, y bueno, es todo siempre en una base de capuchino, precisamente para que nos da bastante más juego a la hora de poder realizar este café para todo el público. Ponerle sabor a la fiesta se ha convertido en un objetivo común, y es que está claro que los vecinos de talavera se vuelcan no solo con mantener la fiesta, también con aportarle alicientes que la hagan aún más atractiva. ¡Gracias!